Los niveles de gobierno, sino que hoy participen otros actores de la sociedad para que se verifique que realmente se va avanzando. Diputado, ¿realmente hay estrategias de seguridad para evitar que avance toda esta problemática? Seguramente hay, pero no han dado los resultados que la sociedad demanda. El fiscal ha venido muchas ocasiones aquí al Congreso del Estado, nos ha explicado parte de las estrategias, pero es evidente que estas no están resultando porque la ola delictiva no ha disminuido, se mantiene toda nuestra entidad. Entonces, obviamente que él reconoce falta de recursos para el número de elementos, para patrullas, para equipo táctico, él reconoce. A pesar de que cada año se ha incrementado palatinamente el presupuesto para seguridad, pues los resultados no se están viendo o la sociedad no los percibe.